Son parejas, disparejas, disparejas. Fíjate, mi querido Villar, yo nada más con mostrarte una foto te voy a decir lo que está pensando en ese mismo momento la mujer y el hombre. A ver. Y siempre pensamos totalmente diferente. Es verdad. Fíjate, vamos con la primera fotografía. Fíjate, aquí ella está pensando, amo que seas mi coach. En cambio, él está pensando, uy, me vas a sudar las bolas. Ay, mira, a ti que te gusta cocinar, fíjate. Me fascina. Aquí ella está pensando, se ve tan guapo con mandil. Y él está pensando, lo que hay que hacer para parchar. Hasta cocinar. Ay, qué bueno, estamos gruesos los hombres. Mira, viejita, te gusta el ciclismo, ¿no? Me gusta, sí. Mira qué bonita fotografía, Villalpano. Aquí ella está pensando, falta mucho para llegar. Y él está pensando, aquí es justamente donde me la voy a empinar. Por la bajada. Está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Mira otra de la playa. Fíjate, ve qué linda foto. Pero fíjate lo que está pensando ella. Ella está pensando, al infinito y más allá. Y en cambio, él está pensando, cuando la cargo, se me hace gorda. ¡Ay, señora! No, y todavía se para y me hace así la señora. Por si no la viste. Mira esta Villalpano. Ella está pensando, es mejor que González Iñárritu. Y en cambio, él está pensando, así de grande se te ven las nachas. No, imagínate, tu vieja estaría en una foto contigo, así. Así de chico se te ve el pirri, pero bueno. No, mira, mira esta Villalpano. Ay, ella está pensando, uf, qué calor. En cambio, él está pensando, güey. Cuando te dije, mójame, no hablaba de esto. Amigos, esto fue Disparejas. Disparejas.